...puches allí en el Congreso de la Nación, con repercusión en canales nacionales. Vamos a ver y compartir las imágenes de este pedido que se ha hecho con disturbios, con incidentes, con roturas de móviles, de televisión, con rotura de cámaras. Y lo que ha sucedido es que hubo fuertes incidentes frente al Congreso de la Nación durante la marcha para, en este caso, pedir la aparición de Santiago Maldonado, el chico que protestaba junto a la comunidad mapuche en Chubut y de quien no se sabe nada desde hace una semana. Manifestantes autoproclamados, anarquistas, se enfrentaron con la policía que custodiaba el lugar, tiraron bombas, molotov, destrozaron, como decíamos, un móvil de televisión y agredieron a los camarógrafos. La familia del hombre de 28 años asegura que la gendarmería se lo llevó durante el operativo para dispersar la protesta de la comunidad. Sin embargo, en base a las declaraciones del juez de la causa, la ministra Patricia Bullrich desligó a esa fuerza de seguridad de los hechos. Vamos a recordar que el día viernes un grupo de personas entró a la casa de la provincia del Chubut, en la ciudad de Buenos Aires, y destrozó el lugar. El ataque empezó poco antes del mediodía y duró al menos cinco minutos, según el director del lugar, Germán Saúl. Tenían palos y piedras y entraron con un solo objetivo, que era el de romper absolutamente todo. También hicieron pintadas dentro del edificio y se fueron. Estas son las imágenes de lo que sucedió hace algunos minutos nada más allí en el Congreso de la Nación, con importantes disturbios. Fíjese la magnitud de este grupo, que no solamente ha estado en distintos puntos de la provincia, con la rotura de una de las estaciones que tiene la trochita, sino que ahora han invadido la capital federal. Creo que la intención es tener repercusión a nivel nacional y obviamente que aquí la tienen. Pero después vamos a ampliar, porque hay un fiscal que va a hablar sobre este tema.